¡Hey amigos! Bienvenidos a este vídeo donde le vamos a dar continuidad a la lectura del libro Gracias de López Obrador y hoy nos toca abordar el capítulo 4 que se titula La guerra sucia y el desafuero. Vamos a comenzar con la lectura del episodio de los videoescándalos y nos cuenta el autor. No sólo por su espectacularidad sino por el daño moral que pretendían ocasionarme la gran embestida de Fox y Salinas en mi contra fue sin duda la de los videos y los escándalos de corrupción que representaron. Este solo asunto sería más que suficiente para comprender hasta dónde han llegado mis adversarios en su afán por dañarme políticamente. Por eso desde los primeros días hablé de un complot que según el diccionario de la lengua española significa un conjunto de maniobras secretas y concertadas contra alguien. Esta tragicomedia tiene como principal actor a Carlos Ahumada aunque debe decirse que a fin de cuentas él sólo fue un simple instrumento de lampa de la política mexicana. Desde antes de que yo fuera jefe de gobierno, Carlos Ahumada, que se hacía llamar empresario, se fue metiendo en la vida interna del PRD. Lo acercó Ramón Sosamontes, uno de los dirigentes del partido, quien a su vez lo conoció por Ignacio Morales Lechuga, que había sido procurador de la república en la época de Salinas. Más tarde, Carlos Ahumada se relacionó con Rosario Robles, la entonces jefa de gobierno del Distrito Federal y, posteriormente, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. El caso es que Ahumada llegó a tener influencias en el interior del partido al grado de ofrecer ayuda económica a precandidatos y candidatos con el compromiso de que al ganar estos, él recibiría contratos de obras y cargos públicos para personas recomendadas por él. A mi llegada a la jefatura de gobierno, empecé a saber de él y, aunque nunca lo conocí personalmente, estaba atento para evitar que se metiera en asuntos de la administración. Es más, ordené una revisión exhaustiva de los contratos anteriores de sus empresas, como consta en las investigaciones realizadas por la Contraloría General del Distrito Federal. Posteriormente, cuando Ahumada quiso participar en la construcción del distribuidor vial San Antonio y, aunque su empresa presentó la que aparentemente era la propuesta económica más baja, ordené que se cancelara la licitación con fundamento en que su oferta estaba por encima de lo que habíamos presupuestado. Luego supe, a principios de 2003, que había firmado contratos de obras con los gobiernos delegacionales de Tláhuac y Álvaro Obregón y, de inmediato, di instrucciones a la Contraloría para que indagara sobre posibles irregularidades. A pesar de la autonomía relativa de esos gobiernos y de trámites burocráticos, dichos contratos fueron cancelados. A partir de entonces, Carlos Ahumada empezó a quejarse y, al mismo tiempo, buscó entrevistarse conmigo. En esas fechas, me habló por teléfono el periodista Javier Solórzano para pedirme que me reuniera con Ahumada. Él ofrecía su casa. Le respondí que no podía ver a esa persona porque, entre otras cosas, estaba siendo investigada por el gobierno. A principios de enero de 2004, fui informado por la Contralora Berta Luján de que empresas, posiblemente vinculadas a Carlos Ahumada, habían cobrado por obras contratadas por la delegación Gustavo Amadero y que no se llevaron a cabo. Al enterarme, ordené sin titubeos que, de inmediato, se promoviera una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la cual se presentó el 28 de enero del 2004. Una vez iniciada la averiguación previa, la Procuraduría citó a los involucrados, tanto a los particulares como a los funcionarios, y se determinó que el monto defraudado era de 31 millones de pesos. Se solicitó la congelación de cuentas bancarias, se pidió mayor información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el 20 de febrero, dos pseudoempresarios fueron detenidos. Además, al seguirse el curso de las investigaciones, se descubrió que el dinero que recibieron las cinco empresas defraudadoras se concentró en una empresa llamada Pagosa, cuyo socio mayoritario era Carlos Ahumada, con 99.33% de las acciones. Esa misma investigación llegaría, como resultó, afincar responsabilidades al secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez, porque la orden que di en su momento fue la de llegar a fondo, topara con lo que topara y castigara a los responsables sin miramientos de ninguna índole. Mientras tanto, Ahumada, al haberse rechazado por el gobierno de la Ciudad de México y, en especial, luego de enterarse de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal había iniciado una averiguación en contra de sus empresas, decidió vengarse y pactó con mis principales adversarios políticos a quienes les ofreció información sobre Gustavo Ponce, secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, René Bejarano, quien había sido mi secretario particular, y Carlos Imás, ex jefe delegacional en Tlalpan. Ahumada tenía como práctica hacer tratos o enjuagues con dirigentes y funcionarios de todos los partidos y con periodistas de distintos medios de comunicación. Era dueño de empresas del equipo de fútbol de primera división León y del periódico El Independiente. Comía y bebía en buenos restaurantes, viajaba con frecuencia y tenía un avión privado que suele ser la fascinación de quienes se comportan como nuevos ricos. Una peculiaridad de ahumada era que le gustaba filmar secretamente a todos los que iban a su oficina, en particular en los momentos en que se consumaba un acuerdo sucio o cuando entregaba dinero en efectivo. Incluso espiaba y grababa en los vestidores a los jugadores de fútbol contrarios a su equipo. Como es obvio, en poco tiempo llegó a disponer de información sobre muchos personajes de la vida pública del país y entre ellos contaba con videos de funcionarios del gobierno del Distrito Federal. Materiales que le sirvieron para negociar con Salinas y con altos funcionarios del gobierno federal. El caso es que desde finales de 2003 Ahumada empezó a tener comunicación con Salinas. De todo esto y de muchas otras cosas nos fuimos enterando a partir de que se desató el escándalo de los videos. Como en otras ocasiones, siempre contamos con testimonios y con la colaboración de gente, choferes, meseros, secretarias y ciudadanos en general que simpatizan con nuestro movimiento. En este difícil trance también me sirvió la intuición política, los errores cometidos por mis adversarios y, repito, la suerte, que siempre cuenta en la política. Antes del 1 y 3 de marzo del 2004, fechas en que se dieron a conocer en la televisión los videos de Ponce y Bejarano, sucedieron los siguientes hechos. Primero, como ya expresé, Ahumada se entrevistó en más de una ocasión con Salinas. Según las declaraciones del propio Ahumada, cuando vio los videos, Salinas se llenó de júbilo e imaginó que la ofensiva en mi contra sería demoledora. A partir de ahí, Salinas puso en comunicación a Ahumada con Juan Collado, su abogado, quien a su vez fue el encargado de poner en contacto a Carlos Ahumada con Diego Fernández de Ceballos, influyente senador del PAN y otro de mis malquerientes. Casi al mismo tiempo, Salinas y Diego establecieron comunicación con el secretario de Gobernación, con el procurador general de la república y con el secretario de Hacienda. Como es obvio, Vicente Fox estuvo enterado de todo eso. Hicieron el trato con Ahumada a cambio de dinero y protección. Abro un paréntesis para comentar que, originalmente, Ahumada solo tenía las imágenes de Bejarano y de Carlos Imas recibiendo dinero, aunque conocía perfectamente los manejos de corrupción de Gustavo Ponce y su adicción al juego, porque en más de una ocasión había ido con él a Las Vegas. Estoy seguro de que, en una de las reuniones de Ahumada con Salinas, salió el tema de Ponce y a Salinas le interesaba mucho que también se le exhibiera, porque a Ponce, en su carácter de subsecretario de la Secretaría General de la Contraloría de la Federación, le tocó integrar y sostener la demanda de corrupción en contra de Raúl Salinas de Gortari, quien, por esa y otras acusaciones, permanecía por entonces en prisión. De modo que, al caso de Ponce, le dieron un tratamiento especial. Antes de dar a conocer los videos, el 18 de febrero de 2004, la Secretaría de Hacienda solicitó a la Red de Combate de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos información financiera respecto a Gustavo Ponce Meléndez y Esperanza González Ocampo, su esposa. Siete días después, el 25 de febrero, la Secretaría de Hacienda recibió respuesta del Finzen, información que consistía en todos los movimientos financieros de Ponce y su esposa y de los viajes que había realizado a Las Vegas y a otros lugares de los Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda proporcionó esta información a Televisa, la cual se dio a conocer el día primero de marzo. Pero, a pesar de que tenían toda la información documental, los integrantes del complot necesitaban imágenes que impactaran a la opinión pública y por eso Ahumada invitó a Ponce a Las Vegas del 19 al 22 de febrero. Y allí, con la colaboración de agentes federales, fue filmado jugando en el Hotel Bellayo. La información y la filmación de Gustavo Ponce en Las Vegas no tenía realmente el propósito de combatir la corrupción, sino el de afectarme políticamente. Las dependencias federales no informaron al gobierno del Distrito Federal para proceder legalmente en contra del funcionario y tampoco actuaron directamente, pese a que ya tenían la información sobre los presuntos de manera institucional. Lo hicieron de acuerdo con una motivación política de carácter faccioso. Un dato más. Antes de la divulgación de los videos el 20 de febrero, con la participación de Diego Fernández de Ceballos, la Procuraduría General de la República recibió y ratificó al mismo tiempo la denuncia de Carlos Ahumada por el presunto delito de extorsión en contra de funcionarios del gobierno de la ciudad. Esta dirigencia se llevó a cabo en el Hotel Presidente Intercontinental, en un salón pagado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Mientras todo esto se urdía, y aunque yo no sabía del escándalo que se preparaba, le estuve insistiendo a Bernardo Batis, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, que informara a la opinión pública lo que se estaba investigando respecto a los actos de corrupción de las empresas de Ahumada en la delegación Gustavo Amadero. Sin embargo, Bernardo Batis había decidido mantener en sigilo todo este proceso en virtud de que ya había recuperado 10 millones de pesos y pensaba que podía lograr que devolvieran el total del monto de lo defraudado. Recuerdo que, por instinto, el sábado por la mañana, dos días antes de que se diera a conocer el video de Ponce, en una reunión del Gabinete de Seguridad hablé con Bernardo y le dije que al día siguiente, sin falta, informara en rueda de prensa sobre todo este asunto. No obstante, no lo hizo. De haberlo hecho, se habría atemperado el golpe y les hubiera costado más trabajo involucrarme, porque en realidad yo ya había dado la orden de que se actuara y porque no había ningún tipo de compromiso. Al contrario, yo quería poner en orden, yo quería poner orden y combatir la corrupción que significaba Ahumada. Aunque vale la pena aclarar que el escándalo de todas maneras estaba planeado y lo iban a llevar a cabo. Ese lunes primero de marzo en la noche, en mi casa, vi el impactante reportaje de Televisa sobre Ponce en Las Vegas. Imágenes donde se le veía jugando en el casino del Hotel Belayo. Todo eso complementado con información sobre sus frecuentes visitas, sus gastos y con el encabezado en voz de Joaquín López Dóriga. Filman al secretario de finanza de gobierno de la ciudad jugando en Las Vegas. Lo primero que hice fue tratar de localizar por teléfono a Ponce y al mismo tiempo le hablé al procurador Bernardo Batis para que procediera. Al final del noticiero logré comunicarme con Ponce. Le pedí una explicación y me aseguró que había ido a Las Vegas porque tenía un familiar y que estaba dispuesto a aclarar lo que se estaba diciendo. Incluso le pedí que al día siguiente informara la opinión pública, a lo cual se comprometió, pero ya no dio la cara. Al día siguiente en mi conferencia de la mañana, aunque en condiciones adversas por la contundencia de lo difundido en Televisa, fijé con claridad mi postura. Sostuve que no habría contemplación para castigar a Ponce si se le encontraba culpable de actos de corrupción y que tomaba la decisión de separarlo del cargo para profundizar la investigación correspondiente. Pero, como es lógico, en esos primeros días nada podía desactivar el escándalo. Además, nuestros adversarios tenían una estrategia bien armada. Dos días después de lo de Ponce apareció como seguidilla el video de Bejarano recibiendo dinero en efectivo de manos de Ahumada. Hay que recordar que el día 3 de marzo por la mañana se presentó Federico Doring, diputado federal del PAN, en el programa El Mañanero con Víctor Trujillo, Broso, para entregarle el video en cuestión argumentando que lo había recibido en forma anónima y poniendo el énfasis en que iba a quedar de manifiesto la corrupción que había en el gobierno de López Obrador. Aquí conviene señalar que lo entregado a Broso por Doring fue un video en formato no profesional y que, para hacerlo apto para transmisión, tomaba entre 15 y 20 minutos. Sin embargo, Broso lo entregó a los camarógrafos tal cual y de inmediato lo mostraron, lo cual demuestra que Televisa tenía el video de tiempo atrás y que la aparición de Doring era algo arreglado. Convenido. Además, esa misma mañana, Televisa había invitado a René Bejarano a otro programa, pero a la misma hora y en el mismo centro de noticias, de modo que, inmediatamente después de que terminan de proyectar las imágenes, Broso lo entrevistó para exhibirlo aún más. El golpe fue contundente. Las imágenes de Bejarano recibiendo dinero se repitieron infinidad de veces en la televisión. Los autores intelectuales del complot pensaron que me iban a liquidar políticamente. El propósito, entre otros, era envolverme en actos de corrupción y destruir mi autoridad moral. La ofensiva llevaba la intención de generar sospechas sobre mi integridad. Desde el principio sembraron la insidia de que, si el secretario de Finanzas y René Bejarano, mi principal operador político, eran corruptos, resultaría imposible que yo no estuviera involucrado o, cuando menos, que no estuviera enterado. En medio del escándalo, convoqué a la gente del DF en el Zócalo para informarle sobre mi postura. Allí aclaré que no tenía ninguna vinculación de complicidad con Ponce y Bejarano, porque toda la campaña mediática buscaba involucrarme. Y sostuve con firmeza que no había ninguna limitación para actuar con toda energía y aplicar la ley. Puntualmente expliqué que Ponce era egresado de Economía de la Universidad Autónoma de Metropolitana, aunque lo conocí en 1985, cuando trabajé en el Instituto Nacional del Consumidor, nunca tuvimos una relación de amistad. Muchos años después, en el 2000, lo encontré como subsecretario de Egresos en la Secretaría de Finanzas. Ya para entonces él había ocupado varios cargos públicos, como ya lo mencioné. Había sido subsecretario de la Secretaría General de la Contraloría de la Federación y le había correspondido integrar y sostener la demanda en contra de Raúl Salinas de Gortari. De modo que, por su trayectoria administrativa, decidí mantenerlo como subsecretario y, en julio del 2003, cuando renunció Carlos Urzúa, a quien había nombrado originalmente secretario de finanzas, Ponce ocupó ese puesto. Por lo que respecta a René Bejarano, lo conocí a partir de la fundación del PRD en 1989. Desde entonces establecí con él una relación política, no de complicidad. Estuvo, como muchos otros, en mi campaña para la presidencia del PRD y en mi campaña para la jefatura de gobierno. Cuando tomé posesión de la jefatura de gobierno, lo nombré secretario particular, cargo que ocupó hasta el 4 de noviembre de 2002, cuando decidió, por su propia voluntad, renunciar y dedicarse a tareas partidistas. Los hechos que se revelan en los videos datan de abril y junio de 2003, cuando ya no era funcionario de gobierno. Debo decir, además, que, aunque tuve con él una relación política y administrativa, nunca, ni a él ni a nadie, le he pedido que en mi nombre se cometan actos de corrupción. Asimismo, quiero que quede claro, jamás he tenido un operador político. Yo trabajo con mis colaboradores a partir de las funciones y de las responsabilidades que a cada uno corresponde. Aquí reafirmo la importancia de la autoridad moral en el ejercicio de la política. La embestida propagandística con los videos fue como la prueba del ácido. Resistí porque, como dirigente político de oposición y como servidor público, he demostrado que no transijo ante componendas o actos de corrupción. En esos momentos difíciles, siempre dije la verdad. Reiteré que nunca conocí a Carlos Ahumada, que nunca supe que existía un vínculo entre él y Gustavo Ponce, que no sabía de la adicción de este por el juego y que René Bejarano nunca me solicitó nada a favor de Ahumada o de sus empresas. Más todavía, estos escándalos se precipitaron precisamente porque nunca acepté componendas con Carlos Ahumada, como lo prueba el hecho de que, cuando supe de la posibilidad de corrupción de sus empresas con los gobiernos delegacionales, ordené que se actuara con todo el rigor de la ley. Si pude salir bien librado de esta perversa estrategia en mi contra, fue porque, desde el inicio del escándalo de los videos, mantuve invariablemente la postura de que, aunado a los evidentes y reprochables actos de corrupción, la intención principal era dañarme políticamente. Siempre afirmé que quienes urdieron este complot no tenían el propósito de combatir la corrupción, sino de causarme un profundo daño político. Desde entonces, mis adversarios estaban preocupados por la forma en que la gente aceptaba y respaldaba mi proyecto de gobierno y querían descalificarme para la contienda presidencial de 2006. Salí de esa trampa por la suerte y la intuición política. Aunque al principio no sabíamos nada de cómo se había orquestado toda la confabulación, nuestra experiencia indicaba que detrás de este asunto estaba el ampa de la política. En nuestro país, desgraciadamente, la política tradicional tiene mucho de práctica mafiosa. Por ello, cuando se recibe un golpe de esta magnitud, la pregunta obligada siempre es ¿y de parte de quién? Porque estas cosas no suelen ser espontáneas y mucho menos bien intencionadas. Recuerdo el día en que se dio a conocer el video de Bejarano. Yo tenía prácticamente a la misma hora una entrevista de radio con José Gutiérrez Vivo. Y cuando me preguntó sobre el caso, mencioné la sospecha de que detrás de todo estaba Carlos Salinas. También, de manera intuitiva, desde los primeros días hablé de que posiblemente Ahumada había recibido más dinero por los videos que la cantidad que aparecía entregando en las imágenes a Bejarano. Es más, antes de contar con pruebas, sostuve que era probable que la información sobre Ponce se hubiera conseguido con la colaboración del gobierno de Estados Unidos. Pero lo más destacado de todo es el hecho de que la gente nos apoyó. Como siempre, transmitiendo información. Así, poco a poco se fue desenmarañando toda la confabulación. Por choferes de Ahumada, supimos de sus entrevistas con Salinas. Meseros y comensales dieron testimonio de sus reuniones con Fernández de Ceballos. Se supo de la participación del CISEN. Nos llegó el expediente con la información solicitada por Hacienda al Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos. Y así, hasta que se descubrió que, tras negociar con Salinas y con Fernández de Ceballos, Ahumada se había ido a refugiar a la Habana, Cuba. La historia posterior ya se ha contado varias veces. Aquí solo agrego que en agosto de 2006 se dio a conocer un fragmento de un video con declaraciones de Ahumada en la Habana, en el que confiesa su acuerdo con Salinas y la vinculación del gobierno de Fox. Ahí expresa que Salinas ve los videos en su computadora, en su biblioteca y dice que es un madrazo, o sea que es una bomba atómica, un misil o no me acuerdo qué dijo. Lo vio dos o tres minutos, algo así, y ya lo sacamos. Porque me pidió Salinas que viera a Diego Fernández. Ya le platiqué a Diego Fernández de qué se trata y me dijo que le interesaba mucho. Y él me dice que había hablado ya con el secretario de gobernación, que ya había hablado con el procurador. Él, Diego, me dice, pero no sé, pero no se querían reunir conmigo por precaución. Y digo, bueno, si se los dejo a Juan, a Pedro o a Chucho, o si los necesito para pagar cemento, eso es lo de menos. Finalmente son 30 millones de dólares que necesito y quiero que apoyen. Me dice, bueno, vamos a buscar un mecanismo. Yo creo que a través de la secretaría de gobernación es como se dan a conocer los videos en la televisión. Y si estaba organizado a nivel del secretario de gobernación, pues quiero pensar que un escándalo de este tipo a nivel nacional, que llevamos 70 días en esto, pues se lo tienen que informar al presidente. Es una cosa de esa magnitud, a fuerza, se lo deben informar. Mira, Andrés, el complot, ponle, sí, nos reunimos con Salinas, sí, nos reunimos con Diego, cierto. Que Andrés Manuel haya perdido, según los últimos datos que yo tuve, 15 puntos en las encuestas. Y ahorita Santiago, Roberto Madrazo y Andrés Manuel están prácticamente en un empate. Es la pelea del 2006. Es la pelea del 2006. Eso es lo que ganamos. O sea, prácticamente sacar a Andrés Manuel de la carrera presidencial. En el expediente judicial de Ahumada aparece un documento sobre la estrategia de comunicación en mi contra, en el que se definen los objetivos, las acciones puntuales para los primeros cinco días, las recomendaciones generales y notas sueltas para lo que denominan statements diversos. En fin, como es obvio, con todo el aparato del Estado y con el apoyo de Salinas, Fox estaba empeñado en destruirme políticamente. Recuerdo que, al mismo tiempo del escándalo de los videos, deliberadamente había una campaña en radio y televisión del gobierno federal que hablaba del combate a la corrupción. Es decir, todo estaba planeado. Sin embargo, salimos adelante, pues, aunque al comienzo de esta lanzada hubo algún desconcierto en la gente, la mayoría de los capitalinos siempre creyó en mí. Gracias. Gracias.